Bueno, explicaros un poco cuál ha sido mi experiencia con este viaje a Estambul y Klinikana. Perfecto, por ahora todo perfecto, cuando pase un año veremos el resultado final, aunque todos dicen que ha ido seguro previsto y todo muy bien. El viaje ha sido muy cómodo desde España, se tarda poco, vuelo directo, nosotros en concreto desde Málaga, llegamos a Estambul, una ciudad que te ofrece mil posibilidades, desde el principio te lo das perfectamente acogido, Klinikana obtiene todo estructurado, increíble, desde que le das a hacer una valoración de tu caso, es como si iniciara una matinaria y paso a paso está todo estructurado y te llevan ellos solos, te lo cogen en el aeropuerto, te llevan al hotel, a la clínica, nunca te sientes solo, todo muy bien. Y bueno, la... la... como he dicho antes, la experiencia severa, el resultado será dentro de un año, yo venía muy calmo, de hecho yo lo tenía asumido y me afeitaba siempre, y bueno, y vi a un amigo que vino a Klinikana, le vi el resultado y fue lo que me temo, con la complicidad del tema del COVID y demás, pero todo controladísimo, en ningún momento no me he sentido desamparado, ni en peligro, nada, en el hotel siempre bien acompañado, en la clínica perfecto, el trato con el médico, con la traductora, perfecto a las chicas, estupenda, todo perfecto, yo animo a que lo hagan, muy bien, la verdad.